Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Jazmín Gastelum y el día de hoy te voy a enseñar a hacer el patrón para la falda simétrica con hola, así que comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar son papel, podemos usar papel revolución o cualquier papel que tengamos, nuestra regla L, la regla curva, esta es opcional, si no la tienes, no te preocupes, la puedes hacer manual, lápices de colores y cinta métrica. Las medidas se las voy a dejar en la parte, en la cajita de abajo de las descripciones, para que tengan todas las medidas. Las medidas que yo voy a usar para esta falda son 65 de cintura, la cuarta serían 16, de cadera son 95 y la cuarta es 24, el largo de cadera 18 y el largo de la falda 48. En este caso la falda no es muy larga, va a ser una falda corta, pero igual si ustedes quieren una falda larga, toman la medida de la falda que deseen. Este tipo de falda nos puede quedar bien a media pierna o arriba de la rodilla, también nos queda muy bien el modelo. Vamos a comenzar entonces con el patrón. Para este patrón vamos a doblar nuestro papel a la mitad, ya que queremos nuestra falda doble porque es asimétrica. Cuando las prendas, ya sean falda, blusa o vestido es asimétrico, el papel hay que dejarlo doblado y que nos quede ya nuestra prenda doble. Y aquí vamos a marcar, vamos a hacer un rectángulo, vamos a hacer un rectángulo de la cuarta de cadera, que en este caso son 24, por el largo de la falda que son 48. Y hacemos nuestro papel. Marcamos el largo de la cadera, que yo tengo 18. Y vamos a marcar nuestra cuarta de cintura. Vamos a marcar la cuarta de cintura más 3 centímetros para la pinza. En este caso cuarta de cintura tengo 16 más 3 de la pinza, voy a marcar los 16, más 3 de la pinza son 19. Y aquí podemos hacer la curva ya sea manual o si tiene su regla curva, pues mucho mejor. Listo. Vamos a marcar entonces ya la pinza. Para la pinza yo suelo usar la diferencia, la separación de busto a la mitad o también podemos usar la mitad. Por ejemplo, en este caso tengo 16 de cuarta de cintura y la mitad son 8. Sin sumar los 3 centímetros, estos 3 centímetros son adicionales. Así que de aquí voy a marcar mi pinza y la hago de 1,5 y 1,5. Y la marcamos ya sea de 10 a 12 centímetros o hasta 14, dependiendo del trazo. En este caso nuestra falda a la cintura es alta. Aquí estamos haciendo como quien dice ya la parte del trasero. Estoy haciendo yo el trasero. Y en la falda yo la voy a dejar completamente recta porque yo la voy a hacer corta. Aquí todavía falta el holán. Pero si ustedes la quieren un poquito más larga, que sea abajo de la rodilla, media pierna, yo les sugiero que den un poquito de línea. Le pueden dar aquí en el largo unos 4 a 5 centímetros y la hacen línea. O sea, esto es para que les quede un poquito más de vuelo. Yo así la voy a dejar completamente recta porque mi falda es muy cortita. Entonces yo no la quiero tan ancha. Para el delantero lo voy a hacer aquí mismo. Voy a usar el color rojo para el delantero y lo único que voy a hacer de diferencia es bajarme un centímetro aquí y desvanecerlo. Pero yo lo voy a dejar sin pinza enfrente. A mí no me gusta poner casi pinzas enfrente. Entonces la vamos a desvanecer aquí a la cadera. Si se fijan queda esto como un pico, como un muy picudito. Entonces yo lo que hago es desvanecerlo un poco y aquí lo pierdo. Y este sería el delantero. Normalmente el delantero queda un poquito a veces más pequeño que el trasero. Es normal, sobre todo si tienes mucha pompa, te queda muy bien así. Bueno, entonces aquí está ya. Y mi delantero sería este de aquí. Sin pinza. Yo lo voy a dejar así completamente recto. Bueno, entonces ese es el largo de mi falda. Aquí vamos a medir qué tan largo queremos nuestro lán. Porque esta ya es, según si quieres un lán muy largo o no, este sería largo total. Entonces yo mi lán lo voy a hacer, yo creo que de unos 9 centímetros me quedaría bien. 9 centímetros. Entonces voy a marcar los 9 en todo. Y este sería para mi lán. Entonces mi falda va a quedar a esta altura del lado. Para darle esta amplitud para el lán. Si es más larga, yo lo dejé de 9 centímetros el lán. Pero si es más larga su falda, el lán se ve mejor también. Más ancho lo pueden dejar de 10, de 12 hasta de 14 de largo el lán. Dependiendo de qué tan larga quieran su falda. Bueno, una vez ya teniendo nuestro trazo básico, ahora sí vamos a cortarlo para hacer la simetría. Lo corté, si se fijan, por la parte más ancha que viene siendo el trasero. Aquí voy a marcar la pinza por el otro lado. Hay que marcarla para que nos queden los dos lados. De hecho aquí se me marca mucho porque es con plumón. Y si no, con un alfilerito. Y marcamos la pinza por el otro lado también. Listo, aquí está ya. Vamos a irnos este hasta el otro extremo para marcar también lo que es la cadera. Nos metemos los 3 centímetros aquí y vamos a marcar, ahí con rojo, perdón. Y vamos a marcar nuestra cadera. Esta nos debe quedar igual, esta es para el delantero. Y ya nos quedan aquí ya los dos patrones. Tenemos juntos, voy a marcar también aquí esto. Es opcional si quieren hacer el trazo delantero aparte del trasero. Ya depende de cada quien. Yo en este caso los hago igual porque no son muchas las transformaciones. Entonces te ahorras un paso de hacer el otro trazo. Aquí ya vamos a ver a dónde queremos nuestra simetría. Hay que ver bien si la queremos por el lado derecho o por el lado izquierdo. Y lo que vamos a hacer, vamos a subirnos, yo me voy a subir 14 centímetros. Y a lo que es nada lo voy a desvanecer. Y así me quedaría mi asimetría. Ustedes tienen que ver, a ver, a ver qué tan largo lo quieren. Puede ser, puede ser, nos podemos subir de 10 a 15 centímetros. Que es más o menos para que nos quede asimétrica una inclinación bien. Yo me voy a subir 14 centímetros. Así es como vamos a cortar. Vamos a doblarlo. Y así es como vamos a cortar nuestras piezas. Bueno, pues ya nos quedó listo nuestro patrón para falda asimétrica. El holán lo vamos a cortar. Va a ser una pieza recta. Sería, tomamos en cuenta el contorno de aquí que son 51. El doble serían 102. De esa medida va a ser nuestro holán por el largo que le dimos, que son 9 centímetros. Más las costuras, ¿no? Entonces aquí voy a apuntar. Voy a poner holán. Eso sería recto más las costuras. Bueno, pues aquí ya nos quedó listo nuestro patrón. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like, coméntenlo y compártelo. Yo soy Jasmine Gastelo y te veo en el próximo video.